¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez a una broma con cámara oculta. Pero antes de empezar con la broma, quiero presentaros al programa patrocinador de este vídeo que es Filmora Scream. Filmora Scream es un programa con el cual puedes grabar tu pantalla del ordenador incluso hasta 120 fotogramas por segundo. Luego le das a continuar, eliges la zona de la pantalla que quieres grabar y listo. Le das a rec y en 3, 2, 1, estará grabando tu pantalla. Luego le arrastras a la línea de tiempo lo que has grabado y nada, puedes hacer lo típico que hace un editor simple. Puedes añadir anotaciones, textos, mil cosas. Mil cosas pero a la vez muy 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 fácil para las personas que están empezando en la edición y en grabar juegos y eso. Porque además puedes añadir tu cámara, le das a capturar como antes, pero ahora tienes tu webcam incluida en la grabación. Es decir, te graba pantalla y a la vez que te está grabando la pantalla, está grabando el micro y la cámara. Muy simple para quien quiera hacer vídeos de videojuegos. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy MrAndrosLV. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Esta vez voy a hacer una broma desde el coche. Lo que voy a hacer es parar a gente para preguntarles por una dirección. Y mientras ellos me explican cómo llegar al sitio, voy a subirles la ventanilla del coche para que se queden hablando solos. Van a ver reacciones buenísimas. Ya lo sé y todavía no lo he hecho. Así que nada chicos, esta broma la he cogido del canal de Tiparraco porque me encanta esa broma. Y me encantan las bromas y hago bromas. Así que voy a hacerla y espero que salga bien. ¿Vamos al coche? Venga, vamos al coche. ¡Vamos al coche! Aquí estamos. Comenzamos el vídeo. A ver qué sale. Disculpe, ¿un supermercado por aquí ahora? Supermercado hoy. Tiene que ir tan y tan solo. ¿Y cómo llegaste allí? ¿Ha entrado en Torremolino por dónde? Por Málaga. A ver. Eso está en la parte alta de Torremolino. ¿Cómo salgo aquí para llegar más o menos orientativamente hacia allí? Pues sales de esta calle. Sí. Sales de Torremolino. A la altura de... No sé si habéis... ¿Y salgo para allá donde llego? No, para allá. Sale una calle para la E. Tira por este río. Es ahora mismo donde doy la vuelta aquí. Tiro para allá. Esto es rápido. Te muestra la carretera. Hay una plannedura. Tiene que bajar para abajo, tú ves el que es el transseño que se ve allí. ¿El qué? Tiene que bajar para abajo. ¿Pero aquello que es? Para abajo, a la derecha. Ve, ve, sigue torres que verán puestos. Se está agachando del coche. ¿Una hamburguesa de pollo o de un euro? ¿Algo más? Nada más. Un euro alante, ¿vale? Muy bien. ¿Un euro? ¿Perdón? ¿Un euro es lo tuyo? Sí. ¿Algo más? Ahí tiene. Muy bien. No. 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 Y le he pago, tío. Habrá pensado que es tomar de la cabeza o algo. Madre mía, tío. Mira, dame la puerta, ponte aquí, voy, vamos a ver la que valía esto para explicarme esta tontería, pobre hombre, la que la espera, ahí va, que yo te explique ya para que te vayas el tiro, perfecto, además me ha preguntado Marbella, estoy viviendo allí diaria, no a ver, a ver, a ver, mira, tan pronto cuando pase estas 3, 4 cebras, verdad, si, doblas a la izquierda, cierto, que no podía hablar contigo, que no podía hablar contigo, que cuando, eh, ve por donde va el coche, este no, ahora doblas a la izquierda, cierto, si, ahora a la izquierda, doblarías a la izquierda, entonces cuando, doblé a la izquierda, ¿me doblé? ¿sí? Si, tales aquí, si, tales aquí, si, ya está ahí, si, ya está ahí, si, ya está ahí, Sales a la carretera, doblas a la izquierda Y te encuentras una rotonda ¿Me oyes? Sí, entonces la rotonda ya me meto para... Y todo recto Y ya te va marcando Marbella, 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 Marbella ¿Tardas? Pero entonces... Dime No sé si, tío Dime, tardas... Es todo el resto Tardas 40 minutos Lo primero que tienes que hacer es salir al pueblo ¿Entiendes? No, no, no sople Que es muy fácil Es muy fácil, no te preocupes ¿Sabes lo que te digo? Porque yo la he hecho 50.000 veces Mira, olvídate de todo lo que te ha pasado ¿Sabes lo que te digo, no? Céntrate ahora en lo que tú quieres realmente hacer ¿Ves? ¿Ves por el cochecito green? Sí Pues tú coge... No hace la... ¿Qué dice este? Bien. Tiro el resto o para abajo? Mira, para allá y ahora para la izquierda. Mira por aquí, es que por ahí no sé yo por ahora eso. Es que ha echado el cristal para arriba, no sé. Y estaba hablando. Es que por aquí no sé yo si sale para la tabal. Creo que por la parte de allá, o sea, subiendo para arriba. Como si pasas por aquí la carretera esta, coge por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Te han cerrado la ventana? Un chile mareado del coche. A ver si estás grabando un vídeo y te estás quedando conmigo o algo. ¿Te han cerrado la ventana? Adivinad, la ha acertado cuando la acierta, se acierta. Sí. Para ver como reacciona la gente cuando lo deja con la palabra en la boca. No es que estés loco, que estás más careta, te lo digo yo. Para que sepáis que estás más careta, lo pones en el YouTube. Que todos los youtubers sois gilipollas. Lo pones ahí cuando quieras. Los youtubers he visto, gilipollas son todos. Son gilipollas. Ponlo ahí si tienes cojones. Gracias.